que va llenando cada propio hueco que se va encontrando muerde en su lado que va a respetar la tierra o por el más sordo siempre por el extraño camina despacio te regalo sonido del mar y ves lunda de mí hasta los huesos de la única forma de la que seguirás tu vienes por la caverna de pecho me guardo mis caminos en paz óptica nubias montañas de fuego las pasiones que van a desarmar mi estrella camina despacio te regalo el sonido del mar hasta el mar y ves lunda de mí hasta los huesos de la única forma de la que seguirás nos vemos en el pror donde se va Gracias por ver el video.